Tizoc y los humildes, provenientes del estado de Arizona, a petición popular, realizaron su segunda gira anual de medios en San Luis, Río Colorado y en Mexicali, presentando su nuevo tema, Niégame. Tizoc, ahora más maduro y más asentado como músico, cantante y director, se hace acompañar de su hermano Kevin en la guitarra y de su amigo Oscar Morales en el bajo y segunda voz. El estilo interpretativo de Tizoc comienza a levantar ámpula con tanto comentario positivo, siendo ya muchos los amigos músicos y el público en general, además de los críticos que comentan la originalidad de Tizoc y los humildes. Queridos amigos, sigan muy de cerca la carrera de Tizoc. Su disciplina, profesionalismo y desde luego juventud serán coadyuvantes para que su fama se dispare a niveles insospechados. Y el que no lo crea, de mí se va a acordar. Tizoc y los humildes, desde Arizona para el mundo. En la cámara y en la edición, Roberto Valentín Buena Ochoa, yo soy Félix Castillo, Frontera Visual.